Así es como nosotros estamos arrancando y este es el enfrentamiento para conocer a la contendiente número uno por el Reina de Reinas. Tremenda rapidez es parte de una facción peligrosísima, bellas, pero sin alma. Y para todo el público y sobre todo para que conozcan de las tóxicas, aquí está la rudeza y la belleza regia de Flámer. ¡Felicidades! Otra de las tóxicas invade. Especialista en tortura, no solamente en el ring, sino de corazones. No va a ser sencillo, pero sin lugar a duda, esta es la bienvenida de la segunda integrante de las tóxicas por esta gran oportunidad. Ella quiere regresar con los títulos en esta gira del 30 aniversario. Y así es como todo el público tiene que conocer a otra integrante de las tóxicas. ¡Señoras y señores, la bienvenida desde Escobedo, Nuevo León para el mundo! ¡Maravilla! Observan a Taya como quien dice, esto se complica. Y hace su entrada una tremenda luchadora que ha regresado también. Y que espera que este 2022 vuelva a ser su año. Y hablando de sorpresas y de luchadoras que nunca perdieron ese título. Ella está de vuelta para convertirse en la retadora número uno para este campeonato. ¡Ni un huracán, ni la lluvia, ni nadie va a poder detener a ella que es la auténtica Ruda de Tepito! ¡Con ustedes, Keira! ¡Con poderoso llameo, agilidad y maestría guerrilla, nos llega una de las grandes estrellas de Triple A! ¡Aquí está, lista para seguir en ese acento como lo ha tenido dentro de su carrera profesional! ¡Ella llega también como una de las grandes favoritas para esta confrontación y siempre resignida por todos sus aficionados! ¡Es marcada como la princesa auténtica de Lucha Libre Triple A y quiere volver a convertirse en la gran reina! ¡Porque aquí está, para todo Veracruz y para todo el mundo, Lady Sunny! ¡Sany! ¡Sany! Señoras y señores, es momento de dar una presentación tal como lo amerita en este 30 aniversario de Triple A. ¡Porque hoy, hoy conoceremos a quien se lleve esta número uno para retar a Deora Pulrazo! ¡Lucharán a vencer o morir para ser la contendiente número uno del título Reina de Reinas! ¡El oro costará llegar a ser Reina de Reinas! ¡Llegar a ser ese camino no será fácil para ninguna de estas superestrellas! ¡Oye, y entre todas le están dando la bienvenida a Taya! ¡Y qué patadas! ¡Ahí están las patadas de la ruda de Tepito! ¡Pero ahora es Lady Sunny! ¡Y ahora en ese duelo y maravilla ya también se está sumando! ¡Es como decirle welcome! ¡Bienvenida a Taya! ¡Aguera loca! ¡La pusieron más loca! ¡Se toca la cabeza a la rubia! ¡Oye, qué bienvenida de regreso! ¡Nos ha dado Veracruz, Hugo! ¡Wow! Primero fue como un huracán de vientos, ahora lluvia. Pero ¿sabe lo que me gusta de nuestros luchadores, luchadoras y nuestro público? ¡Se lo están gozando! ¡No! ¡Ahí está levantándose Flammer! ¡Duelo de tóxicas! ¡Auch! Arriba del encordado y ahí está la patada que le han dejado a Flammer y ahí está la respuesta que está teniendo maravilla de su público. Y es que para buscar ser la retadora número uno, te lleva de por medio hasta tu propia compañera. Ahora no se lo voy a decir al público, bueno, sí se lo voy a decir, como que las tóxicas... ¿Como que qué? Como que no son grandes favoritos. Yo creo que también se trata de que son bellas, pero son malvadas. ¿A nosotros cuántas cosas nos han hecho, Guillermo? Por eso mismo lo digo. Mira esto, la patada hacia arriba, viene, escanita al cielo, la regia se va con todo. Ahora las dos demostrando que cualquiera que quiera llamarse a la victoria tendrá que demostrar en esta batalla que puede poseer esa oportunidad en contra de Deona Purazzo, que debe de estar viendo lo que está pasando en esta transmisión. Ahí le arma como media cruceta o la X y luego hacia el frente, la estira al máximo, miren eso. Qué manera de levantar, por ahí está el giro completo que ya estaba conseguido Flamel, ahora el puente olímpico. ¡Uno, dos! Cuando apliquen ese puente, muy elegante es como se ve, maravilla. Vamos al análisis de esto. Jamás yo pensé ver a dos de las tóxicas enfrastrando... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dice que una imagen vale más que mil palabras tuvo. Y después el doble choque, el centro del encordado. ¡La Taya busca la victoria! ¡Dosí, por poquito! Se podía abrir esa gran oportunidad para Taya, que está de vuelta, ya tuvo un mensajito, los Ducha Brothers la presentaron y el mensaje creo que de todas las duchadoras dirigido sobre Deona Purazzo. Y yo creo que ha sido el blanco de cada una de ellas, la buena loca, Taya, hace un candado mortal, la cruza. ¡El impacto fue fuerte! Y la fuerza también para castigar a las dos, pero ahora tanto Keira como Shani. Hay que recordar ese título que nunca dejó la cintura de esta gladiadora, pero también por el otro lado hay otra campeona que nunca perdió ese título como lo es Keira. Y una de ellas, una de ellas será declarada arrestadora número uno para enfrentarse a la virtuosa del cortito Guillén. A toda velocidad y ahí estaba con ese impacto con el antebrazo, pero también se escapa. Buen movimiento de Keira y también Shani. ¡Bien! El rodillazo a la espalda cayendo con todo sobre talla. Venía con todo, era como un tren sin frenos. Y sobre todo como está quedando con ese castigo que ya la tiene sobre el brazo, armándolo de muy buena forma Shani. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Buen giro. Y ahora levantándose de esta manera y ahí está también la respuesta con la patada que por poco le arranca la cabeza a Keira. ¡Por poquito, mi querido Guillén a la cuenta del árbitro! ¡Dos, dos, dos! Se queda cerca el impacto que le han dejado sobre el rostro, pero el hijo del tirantes ahora... Pues bueno, ¿qué le pasa al hijo del tirantes? Ese es tu amiguito. Sí, le voy a preguntar qué es lo que está pasando. Pero qué bueno que su padre lo trata de poner en cintura. Bueno, no me cae. ¡Miren esto! Ahora el giro completo y ya la tiene con esa rana. ¡Vamos a la rueca! Buen movimiento el que está aplicando y ahí están los giros. Ya la tiene en el toque de espalda. Puede ser la victoria para Shani. ¡Puede llevarse! La derrota Keira. ¡Hey, hey! ¡Qué rectitud! ¡Qué rectitud! No sé qué esté pasando con la pieza perfecta de la lucha libre. Yo sé lo que pasa. Que es un malvado. Que es un cretino. Y todo el público se está metiendo ahora con el hijo del tirantes. Está pidiendo a Shani que lo saquen. Mientras tanto sigue el ataque sobre Keira. Keira así con esa patada y va para el otro costado sobre las cuerdas. ¡Venga la respuesta con esas tijeras! Ejecución perfecta. La lanza contra las cuerdas. Keira gira. La sostiene Shani a rodar. ¡Oh! Y además la lanza en corto directa sobre la boca del estómago castigando así a Shani. Keira ha regresado con todo. Viene el toque de espalda. Denny Maravilla le dice ¡No, mi hijita! ¡Aquí estoy yo! ¡Una de las tóxicas! Estupenda respuesta en la que ha tenido Maravilla. Y hay público que parece que sí. Y ahora el duelo de patadas y también el impacto que le están aplicando sobre la espalda. Dispara Keira. Pega freno. Gira. Falla el lazo. ¡Hacia atrás! ¡La impacta de cara! ¡Toca la espalda! ¡Dímelo Guillén! Y cuidado porque ahí está la fortaleza que tiene Maravilla cambiándose al suplex alemán. ¡Oh, no! Ahí está la güera loca. Taya Bakieri impide el corteo. Recuerden, este es un boleto para la que gane. Será la retadora número uno. Y ahora buscando, pero va a poner otro lado. Frenando el contacto y la fortaleza que tiene la güera loca. Se quitó el segundo impacto. Y ella también cerrando este suplex a su estilo. Maravilla además la lanza en corto. ¡Lo tiene! ¡Ahí está! Pero la flama viene a proteger en este caso a Maravilla. Y ensálvase a la parte. Fue ese golpe, Hugo. Pero la salva porque le conviene. Sí. Porque no quiere que gane Taya porque solamente una será retadora número uno. Una estará buscando esa oportunidad. Ahí están las tijeras y la manera como están derribando la güera loca. Las patadas de cangur y para afuera se batalla. Y alentando Maravilla para que su compañera también tenga ese tipo de movimientos. Cuidado con lo que pueda hacer. Ella va a tirar. ¡Mira eso! Sorprendiendo con esas tijeras. ¡Wow! Estaba a punto de lanzarse Flammer. La hizo cruzar de lado a lado. Está llevada a carga. Shani mire con todo. El tackle en corto. Y ahora regresando Flammer de esta manera. Y ya la tenía en la cobertura, pero no. ¡Oh, oh! Ahora tomando el doble tirante en todo lo alto. Buscando la rendición de su rival. Pero también regresando de esta manera. ¡Y cuidado! ¡Qué fortaleza de Shani para girar por completo el cuerpo de Flammer! Estiró al máximo a su rival para que azotara su anatomía. Luego busca. Busca las piernas. Viene con intenciones de ya la rendición. Y cuidado con lo que puede hacer en este momento Shani. Porque ya está tomando el castigo a las extremidades inferiores. La presión que tiene atrapada su rival. No me ha gustado el manejo como árbitro esta noche. Aunque no me gustaron en otras ocasiones. Anda. Anda medio raro este amiguito de Guillén. Estaba la tapatía. Logró escaparse. Y ahora Maravilla también ingresó. En el momento en el que estaban castigando a su compañera en las tóxicas. ¿Cómo afecta la concentración de estas luchadoras? Los fuertes vientos. La lluvia también. Un estadio abierto. Buscando ser número uno. Oye, ahora el golpe que no está dejando. Y la respuesta de Keira. Y va sobre el rostro como si se quisieran noquear estas dos luchadoras. ¡El cortito! Y ahora cuidado. ¡Hacia afuera el Spawn is White! ¡Brutal! 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 Increíble lo que acabamos de ver. Y por allá va Flammer lista para volar. ¡Dope con tiro! ¡Para la cañón! ¡Bum! 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 Que impactó por completo a Keira. Y no había altura para ejecutar esa maniobra. No sé cómo provoca la bala de cañón cuando inicia, como lo dijo Guillén, el tope primero. Y arriba está este duelo entre Taya y entre Shani. Y es un duelo clásico que hemos tenido en AAA. ¡Y se están dando unos consejos! Los gritos de Güera Loca, pero Shani también es una luchadora muy querida dentro de AAA. Las dos pegan duro. Aquí tú dirías que tiene una mano más fuerte de las dos, Guillén. No quiero decir, Hugo. Me abstengo del comentario. Pero ahora, así tomando de la cabellera y la manera como está quedando contra la lona Shani. Después se lo preguntamos a su esposo, la famosa superestrella Shani. Yo pensé que ya me ibas a meter en problemas. A mí también. No, no, no. Los golpes a la cabeza. El control que está teniendo la Güera Loca al centro de este exadrilátero. Patrullando, buscando la victoria. Y mire esos barronazos que coloca la Güera Loca. Y que ya le abre el panorama y va también con ese pisotón dejando caer el cuerpo de Shani. Demostrando también, Taya va quiere que es una gran profesional. Miren, ahí está el golpeo. Dos, dos, dos. Por poquito. Y ahí estaba la cuenta del hijo del tirantes. Señalando. Y como si estuviera molesto el hijo del tirantes porque se levantó Lady Shani. Pero vemos muy contenta a Taya. La Güera Loca está feliz de estar en su casa. En triple A. ¿Será que esta noche ella puede...? ¡Mira esto! Una variante de puñalada bien colocada por la Shani. Primero rompió el doble tirante y ahora de la misma manera es como quiere encontrar los brazos. Y mucho cuidado con lo que pueda buscar Shani. Porque así es como se han llevado las grandes victorias. Ya está tomando con esa cruceta las piernas de la Güera Loca. ¡Aprieta! 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 Y va a tratar de terminar con la cañonera. Vamos a ver si así se puede llevar la victoria. Así es como está castigando. Ya la tiene atrapada del brazo. Está buscando. Y ahora el hijo del tirantes como si le dijera que tocara las cuerdas a Taya. Pero este es un... Yo no entiendo esto. ¡Mira! ¡Le puso la mano a este malvado! Parece que de todas maneras sí va a llegar Taya. Mira, no, 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 no. Perdóname, Guillén. Eso no se sabía. Y ahora Shani... Y no la culpo. Se está enojando con este sinvergüenza. Y para allá va el ataque. Pero ya la recibe la Güera Loca con esa patada. Para el ataque. Choca contra el segundo. Esquinero. Ahí se crece. La canadiense y ahora mexicana. ¡Oh! ¿Cómo podemos narrar eso, Hugo? Un ataque glutístico. Y va para otra. Fórmula un loco con ese doble rodillazo directo sobre la esquina para Shani. Llegó de Canadá buscando la oportunidad de ser una estrella. ¡Lo ha logrado! ¡Ahí está la cuenta dos! No fue el camino fácil. Y es más, recientemente sufrió una injusticia también en su carrera. Pero gracias a su amistad, a su hermandad con los Lucha Brothers. Hoy la presentaron, mis brothers. Y aquí está luciendo bien. Buen regreso el que está teniendo Shani. Y mucho cuidado porque va de cuerda a cuerda. ¡Qué patada le han metido en la cabeza a la Güera Loca! Mira, mira los ojos de la Güera Loca. Talla no sabe si está en Veracruz o en Ciudad México. Oye, buscaba el segundo impacto y ahora eso de tirante se pone en el camino. ¡Qué sinvergüenza! No sé si sea la preocupación de que esté noqueada. No, 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 no. Eso no es cuestión de él. O él dice, vamos a parar la lucha. Pero él no puede meterse así. Y ahí están los empujones. Patada a la boca del estómago. El rodillazo que le están dejando sobre el pecho. Y ahora va a buscar Talla. El doble tirante. ¡Todo lo alto de cara contra la lona! ¡Destroza cara con tirante! ¡Viene la presión! ¡Acuéntanos! ¡Rapidito! ¡Tres, tres, 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 tres! Así que de esta manera la victoria en esta lucha se le está llevando Talla y además se convierte en la retadora número uno al campeonato. ¡Sí, niño! ¡Tira esto! ¡Qué vergüenza que siempre en Veracruz! Lo hiciste en Orizaba. Lo haces en el puerto. Ya no eres una vergüenza mía. Eres una vergüenza de mi querido Veracruz. Y me doy cuenta de una cosa, que no es el problema con Fabi Apache, el problema es con las mujeres. No creí tener un hijo machista. A la mujer se le quiere, a la mujer se le respeta y a la mujer se le ama. ¡Eso es! En esto estoy de acuerdo. Piezas como ella, una extranjera que viene a darnos su calidad, su calidad, su arte. Ella, bellísima mexicana. Y tú, zurrándote en los pantalones como siempre. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? Ey, ey. Después, después de viejo, solamente das lástima. Oye, le dijo a su padre que le da lástima al hijo del tirantes. Oye, la persecución ahí. Yo estoy...